En este momento estamos en el centro de la ciudad, en el parque central, dando la bienvenida a un grupo de ciclistas que salieron desde Puerto Viejo y han arribado hasta este balneario, cumpliendo un cometido. Ese cometido es decirle a la ciudadanía que hagamos conciencia por el mundo, por la naturaleza, una conciencia de un planeta libre. Porque vamos a ver si conversamos con los integrantes. Entonces tenemos por acá al vicealcalde del Cantón Puerto López dándole la bienvenida a este grupo de ciclistas, ahora con una tonalidad muy diferente. Las bicicletas no son como las actuales, no son de los años 50, 60. Pero sin embargo el mensaje es contribuyamos con nuestro planeta. Sí, Enfríemos el Planeta es la campaña que han empezado los compañeros, donde están la gente que realmente ama, ama el ciclismo, ama el deporte, pero con una particularidad, que ama lo clásico. Aquí hay bicicletas de 1955, de 1960, y todas, cada una de ellas tienen lo suyo. Aquí hay un compañero especial, el compañero Reyes, me parece. Reyes. Sí, el compañero Reyes. Creo que tiene 52 bicicletas dentro de su haber, de su colección. Entonces él me dice, yo soy un amante, tengo de las choppers, las no choppers, las panaderas, las no panaderas. Entonces imagínense ustedes, esto es realmente impresionante que conservemos lo nuestro. Lo que en alguna vez era la elegancia más importante, ahora sigue siendo mucho más, porque es un cúmulo de un tesoro. Bien conservada la vida. Bien conservada, porque realmente ellos salen todos los jueves a realizar sus recorridos por la ciudad. Y eso es lo importante, lo importante. Y al tomarnos en cuenta, yo les dije, no hay más que ser un honor el que nos vengan acá, vengan a pernoctar con nosotros, y eso para nosotros es muy importante, porque esto es también hacer turismo, porque ellos vienen cerca de 15 compañeros, mañana salen muy temprano para Salinas, indudablemente que para nosotros es un honor tenerlos aquí. Bueno, conociendo esas peripecias también, ustedes, haber cruzado gran parte también de lo que es el país, de la Amazonía, Sierra y Venera de la Costa cuando se hizo la última cruzada, ¿conoce verdaderamente cuál es el sacrificio de estos hombres? No, por supuesto que sí, y en esto estamos involucrados todos para recibirlos como se merecen, con todo cariño. Correcto. Muchísimas gracias, Vicente Calde, vamos a conversar por acá. ¿Me da su nombre, por favor? Alfredo Pincai. Don Alfredo Pincai, usted es el coordinador, el presidente del grupo. Bueno, no, soy un socio más, sí. Lo que pasa es que el compañero presidente está un poco agotado, ¿no? Este, verá, nosotros lo que más también hacemos es que las personas hagan conciencia, que usen la bicicleta, porque propiamente usando la bicicleta no contaminamos mucho, ¿no? La ciudad no se contamina. Ahorita, por ejemplo, las personas hasta para ir a la esquina quieren carro, usar carro. Cuando la bicicleta, usted puede hacerlo en toda la ciudad, y fuera de la ciudad, mire, el caso de nosotros, que estamos dando ese ejemplo, venimos de una ciudad a otra ciudad y seguimos por nosotros con el biciclismo. En nuestro club hay como unos 6, 7 tipos de bicicletas, ¿no? Entonces, ahí nosotros siempre invitamos y salimos a recorrer las calles de la ciudad de Puerto Viejo. Igual lo pueden hacer aquí también el señor alcalde. El señor vicealcalde también debería aquí invitar a formar un club de las bicicletas clásicas o de otros tipos de bicicletas, para que propiamente, no sé si el mismo municipio haga como una ordenanza de que se haga el ciclismo, que los niños, los jóvenes y todo el mundo, las personas mayorcitas, que pueden hacerlo todavía. No, mire el caso mío, yo ya tengo mis añitos y yo no dejo esto, porque esto es, como sabemos, es salud, ¿verdad? Es un deporte, ¿no? ¿Cuántos kilómetros pretenden recorrer hasta Salinas? Sí, más o menos son 221 kilómetros. 221 kilómetros. Sí, correcto. Pero, desde luego, vamos haciendo un transbordo, ¿no? Sí, porque tampoco no somos de fierro. Bueno, decirle a la ciudadanía que utilice la bicicleta, que cuidemos a nuestro planeta, es algo muy importante, ¿no? Tener ese objetivo de concienciar a la colectividad. Pero, sin embargo, ustedes, con sus años, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, gracias, orgullosamente voy a cumplir 68 años, 4 de septiembre. La mayoría de los integrantes son mayores, ¿no? Sí, mayorcito, claro, hay unos jóvenes también, pero la mayoría somos mayores, mayores. Bueno, salieron de Puerto Viejo, están ahora acá en Puerto López. 6 y media de la mañana. 6 de la mañana. Sí, salimos de Puerto Viejo, sí. No que hemos venido propiamente parando, para hidratarnos, para propiamente tomar los alimentos, ¿no? Desayuno, almuerzo, todas esas cosas. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. De esa forma se incentiva a la ciudadanía a utilizar este caballito de acero, como se lo denomina. Pero, más allá de aquello, algo muy importante, ¿no? Rescatar estas bicicletas de los años 40, 50, 60, y que lo mantienen en buen estado. Vamos a ver si conversamos acá con otro de los integrantes de este club. ¿Me da su nombre, por favor? Richard Reyes. A ver, don Richard, cuéntenos. El objetivo principal que ustedes han venido desde Puerto Viejo hasta Salinas, ¿lo mueve algo muy importante? Sí, fomentar el uso de la bicicleta, más que todo por salud y por la contaminación. Prevenir la contaminación de los vehículos, contribuir con un granito de arena. Nosotros tenemos vehículos, pero preferimos la bicicleta en el uso diario de nuestro trabajo. ¿Es muy difícil decirle a la ciudadanía o llegar a los ciudadanos, utilice una bicicleta, cuidemos nuestro planeta? Es muy fácil. Por salud, en los actuales momentos, se está utilizando mucho la bicicleta. El médico, inclusive, manda a andar a caminar y a utilizar la bicicleta, porque utilizar la bicicleta da mucho beneficio para la salud. Le cuento mi historia, yo soy diabético. En la actualidad no tomo pastillas para la diabetes. Solamente me mantengo con el uso de la bicicleta, pedaleando. ¿Así es? Eso es parte, es salud. Es salud, es salud, sí. Pero llegar a la ciudadanía a concienciar y que ellos entiendan el uso de la bicicleta, ¿es complicado o difícil? No, no es complicado. Se está dando. Porque en los actuales momentos, Manaví o Portoviejo, hablando de Manaví, Portoviejo es la principal, estaba en el quinto lugar en el uso de la bicicleta. Actualmente está en el tercer lugar en el uso de la bicicleta a nivel nacional. Se va logrando llegar a esa concienciación. Sí, y muchas personas ya, los que utilizan vehículos, se dan cuenta y hay más respeto para el ciclista. Eso nos damos cuenta todos los días en las calles. Perfecto, perfecto. Por acá tenemos abogado, abogado. ¿Me da su nombre? Jorge Yaguno. Ya, ok. También integrando este grupo. Sí, pero yo vengo de la provincia del Guayas. Ah, del Guayas. Sí. ¿Pero se viene ciclando a Portoviejo o se volvió a Portoviejo? No, no, desde Portoviejo hacia adelante. Allá. Mi más admiración al señor vicealcalde por este gesto, por esta ayuda que nos hacen a los deportistas. Aparte de esto, hay que acordarse de un viejo refrán que dice, mente sana, cuerpo sano. Y eso es una gran admiración porque ahí mucha gente se olvida de las drogas, de los vicios y de las malas cosas que uno pasa por la mente. ¿Algo sobre la bicicleta? Usted me quería preguntar. Claro. El estado que se encuentran muy conservadas las bicicletas, considerando que estamos hablando de los años 50, 60. Bueno, hablamos del deporte y hablamos del ciclista. El ciclista tiene una gran admiración. Cuando decimos bicicleta, hablamos de pasión. Y si hablamos de pasión, queremos, amamos a un fierro con sus tornillos como son una bicicleta. Nosotros la conservamos, buscamos piezas, las armamos, las rescatamos y aquí está. Para que todos la vean, la admiren y nos sigan. Eso es. Bueno, el cometido es llegar hasta Salinas. El cometido, vamos a llegar a Salinas. Y vuelvo a repetir, gracias al vicealcalde por el gran apoyo. Muchas gracias. Correctísimo. Así es que, compañeros, televidentes y amigos, de esa forma estamos también brindando nuestro respaldo a esos grupos de ciclistas. enpellado por conservar la naturaleza. Con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, Puerto López TV.